Recorriendo una zona llena de viniendos y olivares, algunas con ovejas, recordamos una de las notas realizadas al señor José Latesa de la cabaña 1001 de Trenquelauque, en provincia de Buenos Aires, productor de distintas razas sovinas, entre ellas la Pampinta, la que más me gusta a mí. En la última exposición de la Rural de Palermo, José nos comenta los premios que obtuvo. Sí, la verdad que sí, este año muy contento, hemos traído una borrea que tiene 11 meses de edad, que no ha cumplido el año y ha salido primer premio, campeona, así que bueno, muy contento. ¿11 meses con este tamaño? Sí, 11 meses, no solo 11 meses, sino también está con servicio, porque la raza Pampinta es muy fértil, con 6 meses de edad y 45 kilos de peso vivo, están entrando en servicio de estos animales, así que es muy normal para nosotros que estén preñadas, ¿no? Vamos a seguirla, a ver si esta es otra de las tantas Pampinta que son melliceras. No, seguro, seguro. La raza Pampinta es, haciendo las cosas bien, con un buen plan sanitario y un manejo nutricional, podemos potenciar hasta un 160 o un 180% de aparición. Así que sí, haciendo las cosas bien, la raza Pampinta demuestra el potencial de fertilidad, desarrollo y precocidad que tiene la raza, ¿no? Y vos, aquellos que quieren iniciarse en esta producción, le das toda la información como para que no tengan ningún tipo de problema. Exactamente, sí. Nosotros lo que tratamos de hacer, la gente que quiere iniciarse en una actividad en la parte ovina, no solo en la Pampinta, que tenga cualquier otra raza y quiere arrancar con esto, es muy importante tener un buen plan sanitario, un buen manejo nutricional y buena genética para potenciar el producto, ¿no? Y tener buenos corderos, cantidad de corderos nacidos y criados, ¿no? Yo pienso que con esfuerzo y con buena genética vamos a hacer como años anteriores cuando cualquier campo tenía 3.000, 4.000 ovejas y bueno, vamos a tratar de sacar el país adelante con el ovino. Yo me acuerdo en el establecimiento de La Asturiana, en Pelegrini, provincia de Buenos Aires, 210 hectáreas tenía vacunas y 1.000 ovinos, era muy buen negocio y el ovino vuelve a ser buen negocio, se recupera el capital rápidamente antes que con el vacuno. Sí, seguramente, como hoy te comentaba, fisiológicamente dura 145 días la gestación y en 3 meses estamos detetando los corderos donde podemos venderlos, comparando con el bovino estamos en 9 meses de gestación y bueno, 6 meses al detete y para ser un ovillo pesado te lleva entre 3 o 4 años, así que bueno, la producción de ovino eso es lo que te permite, la reposición es muy rápida y el inicio con pocos animales uno puede enseguida sumar cantidad y bueno, la verdad que es muy buena producción y muy buena unidad económica. Este es un negocio que puede hacerlo aquel que tenga 20, 100.000 o 5.000 hectáreas acompañar otro tipo de producciones, verdaderamente un negocio que cierra y que no necesita mucha inversión y que se recupera rápidamente. Sí, tal cual. Nosotros hemos tenido lugares donde gente que tiene estancia, donde han sembrado soja y han quedado los cascos vacíos. Por supuesto, hoy es muy fácil encontrar en esos cascos 100, 200 ovejas donde uno puede hacer para el consumo del personal o como una unidad económica. Hoy el cordero tiene mucho valor agregado, así que bueno, nada, cualquiera que quiera arrancar con esto sé que le va a ir bien, ¿no? Agarrar un camión para 20, 30 ovejas y algún macho, ¿el costo es más importante que en la inversión en el ovino? No, bueno, nosotros tenemos casualmente una camioneta habilitada por Senasa como corresponde con un carro y llevamos a cualquier punto del país. Así que bueno, nada, el que quiera contactarse y conocer nuestro emprendimiento para ver lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos. Nosotros tenemos un sistema intensivo donde metemos 45 ovejas por hectárea de alfalfa, donde es mecanizado, picamos el pasto y entregamos los comederos. Y bueno, tenemos algo que estamos hace ya dos o tres años que estamos con todo esto y la verdad que con muy buenos resultados. Así que el que quiera arrancar, iniciarse y conocer lo que nosotros hacemos, estamos en Trenquelauken, así que es cuestión de contactarse y venir a conocer lo que hacemos nosotros, ¿no? Cabaña Mil y Una desde Trenquelauken, provincia de Buenos Aires, para toda la República Argentina. Y realmente has entregado desde la frontera sur, que no se puede cruzar, hacia el norte del país, de todos lados. Sí, sí, hemos entregado en todos puntos del país, bueno, con muchos buenos resultados. Lo importante es siempre, no sé si la raza Pampinta que tenemos en el corazón y que la verdad que nos ha dado muchos resultados, pero sí lo vino en general. La gente tiene que iniciarse, conocer, y sé que es algo que haciendo las cosas bien se puede potenciar un muy buen resultado, ¿no? Pero la Pampinta, que está en mi corazón, tiene la ventaja de ser mellicera, rápidamente se recupera el capital invertido. Sí, sí, mirá, casualmente este año hay un agente de La Plata que, bueno, que empezaron con nosotros, tiene 70 ovejas, y la verdad que los números son descalofriantes, 70 ovejas, 210 cordelos nacidos. Esto no de cabaña, sino majada general, que hacen las cosas muy bien, tienen un muy buen plan sanitario, un muy buen manejo, y bueno, y los resultados son esos, ¿no? ¿Cómo hacen para contactarse con la cabaña Mil y Una de Trenquelauken? Bueno, nosotros el teléfono nuestro es 2392-40-3170, y si no por vía Facebook, que es La Cabaña es Mil y Una, y si no por mail, que es latesantonio.com. Y si en alguna escuela que quiera iniciarse o algún emprendedor que tenga 10, 15 hectáreas donde normalmente hay una gallina, un pato y un chancho con el ovino, haciendo las cosas bien, se puede hacer algo rentable, así que lo esperamos para poder asesorarlo y darle una mano y que se inicie en esto, ¿no? ¿Qué te queda en el tintero? Para decirlo a todos los productores de la República Argentina, que vas a cualquier lugar. Sí, nosotros, bueno, vamos a cualquier punto del país a llevar los animales, así que nada, y más que nada, decirle que se animen a probar con el ovino, que es un animal muy noble, que sé que van a tener muy buenos resultados, y haciendo las cosas bien, la pueden potenciar totalmente al ovino, ¿no? Casualmente nosotros lo que nosotros logramos, como usted dice, hacer un cordero de 10, 12 kilos, es un cordero de 30, 40 días, y potenciándolo, teniendo dos meses más al pie de la madre, sin ninguna complicación de recría ni nada de eso, logramos corderos con buena genética de entre 22 a 25 kilos, que no nos cumple, no nos absorbe el lugar del campo ni nada, o sea, es cuestión de dejarlo un tiempito más con la madre y hacer un cordero pesado, donde en muchos lugares, ya en Trenquelauque mismo, nosotros tenemos carnecería de que proveemos corderos pesados, donde ya se está trozando y haciendo una buena promoción y la gente consumiéndolo. José, muchísimas gracias, ¿te quedó algo para decirlo? No, no, que se comuniquen, que se contacten y que les podamos ayudar, encantados, eso es lo que nosotros queremos, que haya gente, si puede ser con paminta, mucho mejor, pero que haya ovinos en el país, ¿no?